10 con 10, si se ha puesto a pensar en lo que sienten y viven los soldados que regresan del frente de batalla. Oiga, ¿cuáles son sus pensamientos, sus miedos, limitantes y conclusiones? ¿Cómo se integran nuevamente a la vida laboral? Hoy se realizó una conferencia para hablar de esta integración en el mundo del estudio y también del trabajo. Más de 75 profesionales, proveedores de servicios para veteranos, se reunieron este día en San Antonio para brindar apoyo y asesoría a los héroes que regresan de la guerra. El propósito es como el de la San Antonio Area Foundation, ellos abrieron un curso para juntar a muchas organizaciones no lucrativas para poder aprender de las necesidades que los veteranos necesitan y cómo unirnos para la buena causa de ayudar unos a otros. Durante los próximos tres días, los participantes escucharán a algunos de los expertos prominentes de la nación que exploran temas como la cultura militar, experiencias militares y de crédito, así como las lesiones invisibles de la guerra contemporánea. Hay muchos veteranos que regresan del servicio y tienen beneficios para entrar a las escuelas, pero el problema es que no están preparados, no tienen miedo, tienen reservaciones para entrar a la escuela otra vez y, bueno, necesitan ayuda. En el condado de Béjar hay más de 239 mil veteranos y se espera una afluencia de más soldados en la transición a la vida civil. El programa de reincorporación está diseñado para proporcionar un ambiente para el éxito de los veteranos, ya sea en la escuela o en cualquier ubicación laboral. El muchacho que está hablando, Brian, fue que dio su historia de cómo le fue en Irak y cómo le ha cambiado la vida y cuántas veces se ha querido suicidar por lo que él pasó en su vida y él pensando que no había gente que le entendiera. El objetivo es optimizar la capacidad de los veteranos y apoyarlos para que la transición sea todo un éxito. Y bueno, continuando con el tema de la milicia, cuatro mujeres soldados junto con la Unión Americana de Libertades Civiles están demandando al Departamento de Defensa de los Estados Unidos para que termine con la prohibición que les permite combatir a estas mujeres en el frente de batalla. El grupo argumenta que el reglamento militar es anticonstitucional y que además viola los derechos de igualdad porque no les permite a estas mujeres avanzar en su carrera militar. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuentan con 1.4 millones de miembros militares alrededor de 250 mil de ellos son mujeres.